La Fiscalía General del Estado informó que investiga los hechos de agresión con disparos de arma de fuego en contra del sitio de Urban de la Ruta Chilpancingo-Chichihualco, que dejó cuatro lesionados y dos fallecidos. En un comunicado, se informó que elementos de la Policía Estatal y corporaciones del Grupo de Coordinación Guerrero realizan un operativo de seguridad y búsqueda de los responsables del ataque ocurrido frente al Mercado Baltazar R. Leiva Mancilla en esta capital. Indicó que esta mañana se registró dicha agresión, por lo que personal de la Policía Estatal se trasladó al lugar en el que fueron localizadas tres personas heridas por impacto de arma de fuego, entre ellos un menor de edad para luego ser trasladados a un hospital para su atención médica. Aseguran armas, vehículos y dinero en Ciudad Altamirano, Guerrero Mientras que uno más que resultó con impactos de balas se trasladó a bordo de un taxi al mismo hospital. Entre las personas heridas se encuentra Selías, N., de 80 años de edad, Aarón, N., de 13 años de edad y Beatriz Adriana, N., de 35 años de edad y Sebastián, N., quien se trasladó por sus propios medios al hospital para su atención médica. Los lesionados se encuentran estados, N., en el interior de una urbana de la ruta Chilpancingo, Chichihualco fueron encontrados los cuerpos de María Rosario, N., de 40 años y Abraham Isidro, N., de 75 años, quienes resultaron afectadas por los impactos de arma de fuego al interior de la citada base de servicio público. Allá en el cuerpo del hijo de la alcaldesa de Ixcapuzalco, Guerrero en el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado realiza las indagatorias correspondientes y las diligencias de ley para el levantamiento de Los cuerpos en tanto se desplegó un operativo por las corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero para dar con los responsables del crimen y evitar otras agresiones en esa zona. Con información de Notimex JLR Con información de Notimex JLR